¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y empieza a rechazar cómo se está viviendo no solo en la sociedad, sino en su propio colegio. Una profesora es la única que se atreve a enfrentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el canal encontramos al actor Pior Kostrov, quien le da vida a un manipulador muchacho, mitómano y religioso. El director y escritor ruso Kirill Cerbernikov desarrolla un film donde la psiquis y el comportamiento de un individuo rompe la tranquilidad de una escuela en la Rusia contemporánea. 118 minutos de un drama que habla de moralidad y el despertar religioso, el cual recibió el premio en el Festival de Canes en la sección Una Cierta Mirada. Una interesante película que mezcla el drama y la religión. Y continuamos con la producción Duro de Cuidar. Esta cinta nos va a mostrar a un experto guardaespaldas, quien tiene en la mira a un hombre muy peligroso, un asesino con el cual han tenido diferentes roces. Todo cambia cuando decide el gobierno que este guardaespaldas debe cuidar durante 24 horas a este asesino peligroso. Todo para que este hombre pueda testificar contra un dictador. I'm a AAA rated executive protection agent. And you're the most wanted hitman in the world. My job is to keep you out of harm's way. Shit! Fucking fuck! You won't last one hour without me. Fuck you! Eat my ass! That's what she said! Suspects are on the road. No, 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 no. Odds in that, Joe. Just gotta find a more intelligent way. Motherfucker! Holy fucking shit! I hope they kill him. I really do. This guy single-handedly ruined the word motherfucker. Tick-tock, motherfucker! I was up here. God damn it! I will bust a cap in your ass. Have you ever said please? Please, motherfucker! Why are we always yelling? Why are we always yelling? God damn it! God damn it! God damn it! Jesus Christ! God damn it! What happened to the seatbelt room? Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Jackson, Gary Oldman y Salma Hayek, entre otros. Al frente de esta producción está Patrick Hughes, director de películas de acción como Los Mercenarios 3, y desarrolla el guión de Tom O'Connor, quien mezcla acción y comer. La producción se desplazó por locaciones de Amsterdam, Sofía y Londres, con un presupuesto estimado de 30 millones de dólares. Y continuamos con la cinta Conjuros del Más Allá, una producción que nos va a mostrar la historia de un policía quien trata de salvar la vida de un criminal que acaba de atrapar. Ellos llegan a un hospital que está medio desierto y piensan que ahí van a encontrar, digamos, la tranquilidad para poder ayudar a este hombre que está perdiendo mucha sangre. Pero el poco personal que habita en este hospital se verá envuelto por un grupo de personas muy extrañas, quienes vienen a visitar a un extraño personaje que vive en medio de este extraño lugar. Puedo ver todo ante mí. No llegará lejos. Necesito ayuda en la entrada. Trae una camilla. ¿Dónde encontraste a este tipo? ¿Me oyen? Tengo un código 3. Necesito ayuda. ¿Daniel? 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 ¿Quiénes son? Algo los trajo hasta este lugar. He visto este lugar antes. Todo se condujo hacia este momento. Te convertirás en algo memorable. Mataban gente y hacían sacrificios. Hizo cambiar a la gente. Ahora no importa nada. Es irreal. No es irreal. No es irreal. Este no es el fin. Conjuros del más allá. Al frente de esta producción encontramos a los directores y escritores Jeremy Gillespie y Stephen Kostansky, quienes además son expertos en dirección de arte y maquillaje y han trabajado en diferentes producciones de Hollywood. En el reparto aparecen Helen Wonk, Kathleen Moore, Aaron Hall y el canadiense Kenneth Welch, entre otros. Esta producción mezcla el género del horror, el core, el misterio y la ciencia ficción con algunos elementos llamativos, pero con una trama que decae al combinar tantos elementos narrativos. Y continuamos con la producción a toda velocidad. Una producción que nos llega desde Francia y nos va a contar las simpáticas aventuras de una familia que decide hacer un viaje estrenando su nuevo vehículo. Resulta que este automóvil es muy sofisticado y el papá decide colocarles algunos elementos para que el viaje sea lo más cómodo posible. Resulta que el computador del automóvil empieza a fallar, lo que hace que ocurran diferentes situaciones muy divertidas. Un evento inusual está sucediendo frente a las cámaras de televisión. Un vehículo no quiere parar a pesar de haber ocasionado varios daños. Además, testigos informan que el vehículo viaja a muy alta velocidad. ¡La destrozaste la puerta! ¡No, los hijos, no es verdad! ¿Daniel de Danjul? Hola, señor Daniel. Dígame, ¿cómo se desactiva el piloto automático? Simplemente frene, se desactiva automáticamente. ¡Freña! ¿Qué hiciste? ¡Este es un automóvil nuevo! ¡Maldita sea! ¡Salga de la pista y estaciona el vehículo! ¡Hay problemas que no podemos frenar! ¡El acelerador está atrapado! Capitán Petón, es urgente. ¡Tenemos un automóvil en fuga! Una bazooka, no hay otra solución. No me parece gracioso, capitán. Ay, ¿dónde está tu sentido del humor? Usted diga, capitán. Usted diga, capitán. ¡Un pegado! Mamá, no quiero morir en una caja con ruedas. Nadie va a morir, mi amor. Encontraremos una solución. Lo importante es que estemos juntos. ¡Canten! Si tú eres feliz, entonces aplaude así. ¡Canten conmigo! Si tú eres feliz, entonces aplaude así. Señor Cox, hable con el departamento técnico. Hay una pequeña posibilidad de sobrevivir. ¿Qué? En realidad, ninguna posibilidad. ¡No! ¡No! ¡A toda velocidad! El director y escritor galo, Nicolás Benamú, quien ha realizado cerca de ocho películas, regresa a la gran pantalla con una comedia, su especialidad, en donde él trabaja con el actor español José García y los franceses André Lucilea y Caroline Villeneuve, entre otros. Esta producción se desplazó por París y Macedonia. Y nuestro recomendado para los amigos del cine en casa es la cinta La La Land, la ciudad de los sueños. Gracias. Una producción de Damiel Chazelle, ganadora del Oscar, que mezcla el romance y la comedia musical en una relación entre una actriz y un músico de jazz. ¡Eres fuego! ¡Es Navidad! Sí, veo las decoraciones. Además, esta producción incluye comentarios del director y del compositor. Vamos a un pequeño corte comerciales, pero ya regresamos con más estrenos aquí en Cinema Cable Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!